Hola queridos amigos seguidores de mi canal en YouTube, en esta oportunidad voy a preparar un delicioso postre peruano, la crema volteada, se lo hago con mucho cariño para mi hijo que mañana esta de cumpleaños y es su postre preferido, a todas las personas que me ven en mi canal, que me siguen y a los que me ven por primera vez les doy la bienvenida, aquí en mi canal ustedes disfrutarán viendo lo poco que yo se reflejado en mis videos y espero que les guste y si lo preparan en sus casas dejenme sus comentarios para ya saber que tal les fue y estoy muy agradecida por las personas que me siguen y me dejan lindos mensajes en mi canal y para eso estoy, para servirlo y poder ayudarlo y eso me complace Para hacer esta rica crema volteada, lo primero que tenemos que hacer es el caramelo, dos tazas de azúcar, las ponemos en la olla, agregamos un chorrito de agua Tenemos que cocinar esto a fuego lento hasta que se ponga de un color caramelo, le voy a agregar aquí, no muy oscuro, el jugo de medio limón un repos BB elou al 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 alo de Solo esperamos que esto se ponga un marroncito claro Porque si nos sale muy oscuro como que amarga el azúcar Y ahora si está cambiando de color Está poniéndose marroncito, un marrón claro Es un color light el que tiene que quedar Ahora si apago la cocina Pelo y con sumo cuidado Vamos acaramelando nuestro molde ¿Quieres un papel? ¿Quieres un papel? Pero yo estoy muy ocupada, baby Haciendo el postre del tío Piero Que mañana está de cumpleaños Si a él le encanta esto Porque esto quema mucho, baby Yo quiero hacer algo Voy a agarrar aquí un poco Y voy a seguir bañando acá Al medio Ok, ahí lo dejamos 12 huevos 12 huevos De no batir mucho el huevo Para que no tenga tantos huequitos Hoor against Para que no tenga nada Seguir con un arco Boat Đây Entonces aquí agregamos tres tarros de leche evaporada, uno, el horno va de 400 exactamente por una hora, en una hora exacto en baño maría va a estar hecho nuestra crema volteada, ahora agregamos las 13 latas de leche condensada, dos, tres latas de leche condensada y tres latas de leche evaporada y los 12 huevos que están aquí y un chorrito de esencia de vainilla, un chorrito, bien suave, bien suave, para que no se le haga tanto burumito. Ya está. Lo único que nos queda ahora hacer es vaciar la mezcla en el molde acaramelado. Si ustedes no lo quieren hacer tan grande simplemente hacen la mitad de la receta. Mejor acá. Ahí. Con sumo cuidado coloco mi crema. Es preferible usar agua hirviendo y llenarlo solamente unos tres dedos de agua. Entonces esto lo entramos de exactamente por una hora horno de 400. vamos a chefear con el palito, a ver, yo creo que le falta un poquito todavía, vamos a dejarlo a unos cinco minutitos más. Ahora si lo sacamos y dejamos que enfríe un momentito para poder desmoldarlo. Oh, sí se mueve. Bueno, vamos a A voltearlo Ok Vamos a ver Cómo quedó esto Quema Se me rajó Un poquito ahí Pero miren lo que es lindo Se ve que está Delicioso, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.